Hoy explicaremos lo que son los mercados de acciones y cómo puedes invertir 500 dólares este año. También les mostraré la actividad que ha tenido en mi portafolio esta última semana. Este video es para principiantes, así que si tienes algún dinero extra y no sabes qué hacer con ello, este video es para ti. Y aquí estamos de vuelta en mi portafolio de dividendos y quería hacerle una actualización de cómo había terminado el mes de diciembre en mi portafolio. Si hacemos clic aquí donde dice One Month, podrás ver que el total de ganancias fueron 274, de los cuales 109 dólares fueron solo en dividendos pagados. Esto fue cash adicional que entró a mi cuenta y se reinvirtió automáticamente en mi portafolio. Si queremos ver cómo nos fue en la última semana, podemos clic aquí donde dice One Week y verás que son 447 dólares en ganancias, de los cuales 40 dólares fueron solo en dividendos. Y si queremos ver cómo nos fue en el último año, le das clic aquí donde dice One Year y podrás ver que este portafolio ha tenido ganancias 3,912 dólares, de los cuales 671 han sido solo en dividendos que son tan buenos como cash. Como te darás cuenta, una buena parte del dinero en ganancias ha sido solo en dividendos. Esos dividendos han ingresado a mi cuenta de N1 Finance y se han reinvertido automáticamente en el portafolio y me han traído más dinero de vuelta. Por eso es que yo siempre tengo activado la opción de que se reinvierta automáticamente, porque cada vez que entran dividendos a mi cuenta de N1 Finance, estos van directamente de nuevo a mi portafolio y se reproducen. Por cierto, si no estás familiarizado con esta estrategia de portafolio de dividendos, te invito a que veas mi primer video en el que te explico el propósito y cómo funciona el portafolio de dividendos. Y te explico también cada una de las secciones en cómo está distribuido este portafolio. Ahora aquí te quiero mostrar mi manera de hacer seguimiento a los dividendos que me han pagado. Aquí yo mes a mes agrego el monto de dividendos que me han ido pagando y aquí puedo ver cómo ha ido subiendo a lo largo del último año. Para los portafolios de dividendos, este es el número más importante, el monto que recibes mensualmente a través de dividendos. Empecé ganando 19 centavos en enero, pero siguió subiendo y yo seguí invirtiendo y me siguieron pagando mes a mes y la trayectoria siempre fue subiendo. Mira, aquí en julio me llegó hasta 64, bajó después en agosto, pero volvió a subir en el mes de septiembre. En noviembre me pagaron 62 dólares, pero ahorita en diciembre volvimos a subir y me pagaron 112 dólares. Y ten en consideración que esto fue en el año 2020, cuando la pandemia estuvo en pleno apogeo, en los meses de marzo, abril, mayo. Igual a mí me siguieron pagando y el monto siguió subiendo. No importó que los mercados cayeran. Mi estrategia básicamente siempre fue mantenerme invirtiendo a pesar de las caídas del mercado. Y como ves, los resultados han sido buenos y seguirán siendo porque esa es la proyección que tenemos. Ahora les quiero hablar un poco de qué son los mercados de acciones o las bolsas de valores. Bueno, básicamente los mercados de acciones es donde la gente común puede invertir su dinero en compañías a cambio de un beneficio económico. A lo largo del tiempo, toda la gente con la que yo hablo que quiere invertir, todos tienen la misma meta en común. Quieren tener libertad financiera y dinero para el retiro. Esta es la razón principal por la que la mayoría de la gente invierte, de que quieren poder tener el dinero trabajando para ellos, al punto de que no tengan que trabajar tan fuertemente por su dinero. Entonces te preguntarás, ¿cómo llegar a esta meta? Bueno, una de las opciones es invirtiendo en los mercados de acciones. Hoy quiero compartir contigo algunos de los principios y cosas que yo he aprendido en este último año, las cuales espero te ayuden a prosperar y comenzar tu camino de inversiones. Lo primero que quiero hablar es qué es un broker. Para invertir en los mercados, tienes que tener un broker. En mi caso, yo uso en OneFinance, pero tú puedes usar muchos otros, como Robinhood, Webull, Stash o Acorn. O puedes usar los de más jerarquía, como son Fidelity, The Vanguard y JP Morgan. Todos ellos actúan como un intermediario para la compra y venta de acciones en los mercados de valores, de la misma manera como un realtor e intermediario para la compra y venta de una casa. Yo personalmente, y como ustedes ya saben, uso el broker en OneFinance. Básicamente me gusta su plataforma, la cual es muy fácil de usar y me permite crear portafolios en forma de PAIS y seleccionar exactamente qué porcentaje quiero tener en cada una de las compañías y sectores en los cuales yo tengo invertido. Como todo en la vida, invertir tiene su riesgo. Esa es la desventaja de invertir, en la parte más difícil del portafolio. Toda inversión es riesgosa. No hay garantías de que vas a hacer dinero. De hecho, puedes hasta perder. Siempre existe la posibilidad de que los mercados caigan y pierdas dinero, en especial si vendes por debajo del precio al que compraste cuando los mercados están cayendo. A largo plazo, los mercados han demostrado que siempre se recuperan y continúan subiendo, con altos y bajos durante toda su historia. Existen dos tipos de riesgo. Uno es el riesgo sistemático. Este es el riesgo que no puedes evitar sin importar en qué inviertes. Esto puede ser como una pandemia, recesiones que las cuales suceden una vez cada década, la Reserva Federal a lo mejor haciendo cambios en las pólizas como la de las tasas de interés, desempleo o guerras. Todos estos son eventos globales que no puedes hacer nada al respecto. Las tienes que aceptar si quieres invertir. El segundo tipo de riesgo es el no sistemático. Este es el riesgo que no tiene que ver con la economía global y que tienes manera de disminuirlo, ya que este depende más que todo de la compañía específica en la cual tú quieras invertir. Por ejemplo, la compañía Apple tiene riesgos que no tienen otras compañías, como que hace sus teléfonos en China, y si la calidad del producto disminuye, entonces mucha gente se cambia a Samsung y las acciones de Apple caerían. Este es solo un ejemplo de uno de los riesgos que tiene Apple que a lo mejor otras compañías no lo tienen, como puede ser Mastercard o Amazon, que no tienen que lidiar con China. Si la gerencia de la compañía toma malas decisiones, o si los competidores le ganan en el mercado, o existe algún tipo de fraude, todo esto forma parte de los riesgos que tienes al invertir en una compañía específica. Entonces la pregunta es, ¿cómo disminuir el riesgo no sistemático? Lo primero que tienes que hacer es darle like a este video y suscribirte a mi canal si sientes que has obtenido algún valor en el día de hoy. Segundo, el riesgo lo puedes disminuir si te diversificas. Y una de las herramientas más usadas en el mercado de valores se llaman ETF. Estos ETF son generalmente más económicos de usar, también ofrecen más liquidez que significa que puedes comprar y vender en cualquier momento, y hay muchísimos a tu disposición. Entonces, la manera de disminuir el riesgo es no invertir en compañías específicas, al menos que entiendas muy bien las compañías y sepas todo lo que sucede en esa compañía, y enfocarte en ETF para que automáticamente te puedas diversificar. Bueno, ahora vamos a responder a una pregunta que me hicieron esta semana. La pregunta es, ¿cómo puedo invertir 500 dólares? Hoy en día puedes invertir hasta 5 dólares si eso es lo que quieres, usando un robo al visor como puede ser Stash o Acorn. Yo personalmente prefiero usar N1 Finance porque me gusta saber dónde y cómo mi dinero está siendo invertido y en qué porcentaje. Entonces, hoy en día invertir es muy fácil. Si no tienes tiempo de analizar cada compañía, es mejor que comiences con un ETF. Déjame mostrarte cómo buscar ETF aquí en N1 Finance. Ok, entonces una vez que ya estás en la plataforma, vas a ir a la parte de arriba de la página donde dice Research, y luego te van a aparecer unas opciones aquí abajo. Entre ellas están los Market News, los Stocks y los Funds. Este es el que queremos usar. Le das clic ahí y aquí te va a aparecer una buena selección de fondos en los cuales vas a poder seleccionar la categoría en el que más te guste. Por ejemplo, si inviertes en este que se llama VOO, es el Vanguard SAP 500, esto significa que estás invirtiendo en las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Mientras que la economía de los Estados Unidos sea fuerte y el capitalismo sea el sistema político de este país, el fondo le va a ir bastante bien. Para efectos de este video, voy a agregar un nuevo pie de mi portafolio. Entonces, vas a la sección donde dice My Pies, haces clic ahí y está aquí arriba donde dice Create a New Pie. Una vez aquí, vamos al área donde dice Fondos, aquí arriba, y vamos a seleccionar el que estuvimos hablando, que es el de SAP 500. Le damos clic aquí y lo agregamos. Y ya, eso es todo. Oficialmente ya tienes un portafolio. Estás invirtiendo en la economía de los Estados Unidos y diversificado en 500 compañías que resulta que son las mejores de este país. Este es un portafolio en el cual no tienes que preocuparte mucho y no tienes que hacer tampoco mucho análisis, ya que si alguna compañía le va mal, es automáticamente eliminada del SAP 500 y solo te quedas con las mejores compañías y las que están más sólidas. Técnicamente, puedes depositar 500 dólares en este portafolio y tenerlos aquí por los próximos 20 años y seguramente te va a ir bien. Si vemos un poco el histórico de este fondo, te podrás dar cuenta que ha estado en vigencia por los últimos 63 años y esto ha pasado por, bueno, recesiones, varias recesiones, guerra, problemas mundiales, pandemias, le ha pasado de todo y no ha importado. Igual, al día de hoy, como podrás dar cuenta, ha seguido creciendo. Ahora, ¿qué sucede si tú tienes la certeza de que algún sector de la economía le va a ir muy bien y tú quieres, de hecho, invertir en ese sector? Por ejemplo, si te gusta la tecnología y piensas que tiene potencial de crecer en los próximos 5 años, entonces también puedes seleccionar las compañías específicas en las cuales tú quieres invertir. Ahora, ¿cómo puedes hacer eso? Bueno, déjame mostrarte aquí en M1 Finance cómo lo puedes hacer. Aquí donde está tu pai, vas a ir a donde dice Edit. Luego que estás en Edit, le das aquí arriba donde dice Add. Y te salen todas las compañías de stocks que tú quieras. Por ejemplo, si te gusta tecnología y crees que la tecnología va a crecer en los próximos 5 años, podrías invertir en Apple y a lo mejor, por el ejemplo, vamos a poner Microsoft. Una vez que tienes esas dos seleccionadas, las agregas a tu portafolio y te van a aparecer aquí. Una vez que están aquí, tienes que jugar un poco con los porcentajes. ¿Qué porcentaje quieres tener de Apple? Por ejemplo, vamos a ponerle un 10% y digamos que Microsoft le tiene más confianza. Entonces vamos a, por ejemplo, colocarle un 20% del portafolio. ¿Quieres que sea de Microsoft? Y le bajamos un poco aquí a la parte de los Vanguard SP500 para que éste llegue a 100. Una vez que tengas 100% el total ya acumulado del pai, puedes sencillamente cambiarle el nombre de tu portafolio, llamémoslo Retiro. Y le das clic aquí arriba a Save. Y así es fácil. En un par de minutos, creé un portafolio para retiro. Invertí 500 dólares. Y si bajamos, vas a ver que el portafolio tiene 3 holdings, que son los que acabamos de agregar. Tiene un dividend yield de 1.3%. Y también siempre tienes la opción de seguir agregando fondos ETF, si eso es lo que quieres, para mayor diversificación. Hay ETF que están en todos los sectores. Juegos de video, farmacias, bienes raíces, tecnología, lo que tú quieras. Solamente tienes que buscarlo. Por ejemplo, si quieres diversificarte en el sector de finanzas, pudieras usar un fondo que se llama BFH, que se llama Bankware Financials ETF. Y aquí tienes un exposure a 419 bancos, básicamente. Entonces, es una excelente opción si te gusta la parte de finanzas. Y lo puedes agregar directamente aquí a tu portafolio. Y ya lo tienes aquí. Solamente tienes que seleccionar el porcentaje que quieres que este pertenezca. Y estamos aquí de vuelta a nuestro portafolio de retiro. Y les quería comentar que si quieren comenzar a invertir, yo recomiendo normalmente que sea a través de ETF y no tanto en acciones de compañías individuales. Y esto es porque la mayoría de las personas no tienen el tiempo o no hacen el esfuerzo de monitorear todas las compañías específicas. Por ejemplo, este Bankware Financials ETF son 490 compañías. Tú no vas a revisar 490 compañías, no vas a estar leyendo los estados financieros, ni vas a estar viendo todos los reportes que esa compañía saca. Entonces, esa es una de las razones principales por la que es más fácil y sencillo sencillamente tener un ETF. Y bueno, eso es básicamente todo lo que tengo para el día de hoy. Si quieres ver mi portafolio detalladamente, voy a dejar un link en la descripción de este video para que puedas revisar los stocks y las categorías que tengo en MEN One Finance. También voy a dejar otro link referencial para que te paguen 10 dólares si es que decides abrir alguna cuenta con MEN One Finance. Déjame saber si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta. Nos vemos.